María Elisa Franco Martín del Campo, investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Yo soy Magdalena Cervantes, al-Qaeda, trabajo en el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que tiene sede en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cuáles son las medidas de reparación y cuáles son los criterios de interpretación? La Convención Americana sobre Derechos Humanos a la Convención de Belém do Pará y al Sistema Interamericano en su conjunto. Y creemos que la academia y la sociedad civil debemos tener un rol activo para acompañar el cumplimiento de las sentencias y prueba de ello es esta iniciativa que se elabora desde el Observatorio Interamericano de Investigaciones Jurídicas para acompañar y generar un espacio de diálogo sobre el cumplimiento de estas medidas. Gracias por ver el video.